¡Esta! ¿Cómo partió la banda? ¿Cómo parte Banda Conmoción? Ya en el 2001 más o menos. Banda Conmoción parte en la calle, era música que se brindaba a un espacio escénico de una compañía de teatro, Mendicante se llamaba, y llega un momento que la escena de la calle empieza a tomar mucha más fuerza por la musicalidad que se traba. Y allí cuando después de estar trabajando unos 5 años con el Teatro Mendicante, se separa de esta comparsa y empezó a ser Banda Conmoción. ¿Es en el tiempo que estaba también el boom de la Pato-Gallina y vinieron los chicos de Francia o no? Era como que había como harto movimiento en la itinerancia, el teatro con los músicos en vivo, ¿no? Era un movimiento grande. Era un movimiento grande, estaba bien fuerte. Por eso, la banda con los músicos de Francia, fue el primer local donde la banda, bueno, no el primero, pero el primero localis es donde empezó a tocar más seguido en el cantón Vito Escara durante años. ¿Hace los últimos 10 años que funcionó el local? Fue una escena importante en lo que era un punto otorágico de Bohemio de Santiago. El barrio de Brasil empezó a emanar todas estas bandas musicales. Vanofen, 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 Vanofen. Y muchas más que vinieron anteriormente que todavía en la actualidad tiene su público, tiene su escena y su sello. Ese más o menos 2010. El año 2008 yo creo. Cuando salió un pregonero que fue el primer álbum. Cuéntame un poquito de pregonero. ¿Cómo se armó? Porque era la carta de presentación, ¿no? Eso fue por lo menos a mí que me tocó vivir. Anterior al proceso de grabar. Entrar la banda y paramos de tocar como un año. Se decidió justo en ese momento que la banda iba a poder tocar para tener estas creaciones del nuevo disco. Igual es que tenía un proceso súper bueno. Creo que la banda después de eso nunca más paró así de esa forma. que se quedó en la rega, claro. Claro, como en el 2007 debe haber sido eso. Usted dice que se testó. Ya venían hartos temas que se venían tocando. Y había temas que salían incluso en ese momento. Como decían todos. A través de juegos de improvisación que se hacían con actores. que se hacían con actores. Bueno, el mismo diablo hacía a otras compañías o a otro elenco. Y nosotros musicalizábamos, compartíamos horarios de ensayo, por ejemplo. En distintos lugares. Pero nosotros íbamos a la sala de ellos. Nos tocábamos. Y ahí un poco te hacían algunos temas. Como... El que estaba en ese edificio. En base a una improvisación de algo que estaba pasando en el taller de danza teatro. Tenía esa vinculación con el teatro en ese primer momento. Sobre todo en ese edificio. Y por eso también la esencia de la banda. Como parte en la calle. Con mucho teatro. Con mucha danza. Hay un espectáculo que tratamos de también. Que sea variado en su arte. Nos esforzamos. Tratamos de mostrar un contenido. Un concepto. Y darle toda la identidad que siempre tenemos. Yo creo que gran parte del espíritu de la banda conmoción. Tiene que ver con la multimedia que presenta. O sea. Que la gente que es parte del público. Participa dentro de la banda. ¿No? Es como... Por la misma música que tiene. Yo creo que el alcance que tiene el color. También hace que la gente se enfatice. Se siente identificado. Con la música que la composición realiza. Y también. La gente que conforma la agrupación. O sea. En la calle. Que trabaja. La gente que trabaja. Haciendo roces cotidianos. Con todo lo que sucede. Y también. Liga un poco. A que la banda tenga un perfil. Un perfil. Un perfil. Un perfil. En esencia. Evocar un carnaval. Evocar un carnaval. En los populares. El pueblo. Que es alegría. Que no tiene llantos. Toda esta gente que ya se contiene bajo. Que nos contenecemos. Y ese contenido. Esa es la banda. Por la que estamos. Por eso. Está todo tan bruno. Porque están haciendo música. Estar acá. Estar listos. Los familiares. En la identidad. Estar una vez en sí. Estar luego. Ya hablamos de Prelimerio. Y después viene. Corpo Repartido. ¡Cantanos de Corpo Repartido! Otra esencia, ¿no? Claro. Este es nuestro segundo disco. Y para nosotros un disco muy importante. Corpo Repartido. Este concepto viene de la época cuando teanteron. Lo digo, con la compañera Ali. Uno indicante es que pararon en la roja. a una obra teatral llamada El dedo de la fe. De ahí se relataba el cuerpo repartido de la historia de Topaz Catarin y cómo se usaba este concepto de cara a este libro y descuartizarlo y llevarlo a distintas partes de la zona para educar un miedo sobre el inicio, para no levantar viento, para simplemente seguir este sistema que es obligar que se ponga en la base. Por ello se trabaja en esta obra y este mismo concepto que llega a este libro. Y más sencillo, nosotros veníamos de llegar a una gira que también se logró cuando entró en Francia, en Alemania, en España. Y era nuestro primer viaje internacional. Entonces cuando llegamos acá, llegamos acá con todas las ganas de hacer, de mostrar productos, de encontrar también lo que vivimos. Entonces todo el arte de ese libro está buscado en el cuerpo repartido de todos los lugares que visitamos el mismo formato que tenemos, el mismo formato de bronce que en todo el mundo, que suena distinto, no es en la maestra de la bronce, pero en todos lados que estaba en la bronce, que vos querés cantar. Que vos querés cantar. Y cuando nos dio el espacio al mismo, de sonar mejor. Eso fue cuando deja negra. Después, bueno, después de eso, ya en el 2014, ya nos faltaba el dinamismo, una generación de temas tradicionales de bronce, y la presencia del discurso. Exactamente. fue justamente ver la realidad. En todo lo que ocurre, en el norte, en la banda de bronce, toda la tradición que existe, y lo que tenés que quiero hacer también, a los bailarines de la música, la verdad que es lo que va a pasar en todo este mundo, en las distintas fiestas que hay, en la música, y hablando de la radio, y de las distintas naturalidades de la música, de la música, de la música, de la música, y la música. A eso, luego, el disco de la radio, congiendo mucha gracia a las personas que crean ciertos himnos. ¿Han podido conseguir la posibilidad de compartir con bandas nortinas, in situ? Si, tenemos bastante buena banda, y colaboración, bastante enlace, ya creado por bandas, hasta por delante del norte, de los artistas más altos, 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 de los artistas más altos. Nosotros, como músicos, la comunidad de músicos tan grande, en mi caso, también circula, de manera personal, con distintos músicos de tradiciones, de la doctrina, y todo lo que nos quise, y directamente, a la música, todo ese conocimiento. Y la misma onda, que es el otro, 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 el otro. Es parte de la sangre, está en la región blanca. Por lo mismo, mucho, tenemos cercanía, con distintas bandas, con distintos músicos, por lo cual, también, tenemos, toda la visión del Cico Diario. Nosotros, estamos presentes, en el lugar, y tenemos maestros allá, que decían, como eran los hombros, muchas personas, también, en el disco Diario Maragall, justamente, ese sonido, identitario, que viene en la banda, digamos, para oraciones musicales, importantes. que era un homenaje, que era un homenaje, creo que algo, que no podemos hacerse ahí, era un homenaje que se lo más ha hecho. Entonces, claro, hubo mucha investigación, para hacer ese, y también el acto, también, el acto, se rompó mucho el acto, que son, porque son, es una banda que, principalmente, es una banda, que no es un radio, es un radio, porque tenemos vocalista, es una banda de la música. Entonces, en nuestra imagen, lo que necesitamos es que por eso en los discos, como notaba una vocalista, en lo que estaba en el arte, en el color, en la guitarra, en ella aparece una... la chimica aparece en la biblia, en el colorado. Y se ha hecho también como parte de la identidad de la banda. O sea, y ahí lo mismo pasamos a festejos, que festejos es una obra de arte musicalmente y gráficamente. 2017, 2017, la banda tiene un cuerpo importante con una gira que se pega en 2016 a Colombia. Y ahí lo mismo. Justamente, adquiriendo toda esta, esta esencia musical colombiana, americana y la furokía, y no americana, principalmente. Último que este es un tema de música no americana, por su fe, y como se hace que se ve en realidad, como maestros del género para poder interpretar los límites que quiere decir que está en la casa. Pero él dijimos, ¿cómo acercó al rey? Nada, la mentira fue el rey de la gente. A mí me pasa que uno va escuchando como la línea de vida de la banda como sorpresa de sus hijos, si bien hay un torrente sanguíneo constante, pero tiene como subidas, bajadas que te llevan al alma, y luego volver a la gente. Entonces, después de la vida misma, lo que te invita a sentir la música de la conducción. Aparte, la influencia musical, de género, de realidad, de radio, que se ve a los elementos que han grabado, que han pasado en la película, que era actualmente un día peligroso de sacar y grabar el último disco que amaba en la cama. Y que hace un punto de vista de lo que está ocurriendo, digamos, en la escama, lo que sucedió, y a los espectadores físicos que han llamado dentro de lo que ellos serían, lo que hoy entiendo no hay. Y también, nace un poco con esa sentimiento que tiene de que lo que la gente está sintiendo, y lo que la gente no viene. Entonces, intenta levantar, para leer, simplemente una roncaría de él. Eso es lo que viene el periodismo. Entonces, meses antes del movimiento social que ha sucedido en Chile, ustedes lanzan de la IPA con el Guardia Internacional. Ah, en septiembre. En septiembre, lanzan el derecho a ir en paz. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó con la guapa? ¿Qué pasó? Ya, en septiembre, en realidad, es un libro que estaba ahí en tu fila y no va a acabar viendo lo que sucede. Todavía sucede la decisión de la información social, y lo que se va a dejar de ser un tema que actualmente no va a ser. La primera es la colaboración de la verdad, y el padre sí que parece sencillo. Y, de verdad, sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que iba a ocurrir después, estaba más vigente que el hombre, ¿te? Más que el hombre, o sea... Acá no hay algún interpretado, y con la hoja, que se va a participar con Roberto, esa gran obra que va a ir muriendo, que ya ha interpretado, reinterpretado. Correcto. En el sentido de que es, es el antes de que pasara todo el que se está pasando. Pero, supuestamente, lo que está pasando, yo lo he visto, muchos lo hemos visto, nosotros nos vemos desde lejos, estamos en Región, en la Plaza de la India. ¿Cómo se ha vivido eso en estar en el terreno? O sea... Se vive de otra forma, ¿no? Sí. Nosotros nos vemos en el momento en el país, y como el artista también, que es otro, que tenemos una linchera, y ahí estamos, y vamos a ver el cambio en momentos difíciles. Por eso, el disco me dice que es muy simple, que es muy grande, que se hace para que el cambio se comercialice, que se comercialice, que se alquiere a través de nosotros mismos. Claro. ¿Ese disco ya está listo? Está listo. Está listo. ¿Pero ya está físicamente? ¿Ya lo están vendiendo? ¿Dónde se puede ver? Por otro lado, lo que entendemos, lo que nos convirtemos a Fese con Pilar, la Rota, el Rucha, y ahí mando ese limón a la calle. Exacto. Ni siquiera en el lugar de... La Rina con la frenada de México. Que no, no está ni siquiera en el... Menos van a hacer que me atrasen Correo. Sí, es una foto en la ciudad. Que no tenga una... Responde a un vídeo también en un momento de mucha autoridad, de la cual creemos que nosotros decimos que está empezando a decirte, porque no, no, somos muy canyons. Sí, somos muy canyons, somos muy... Bueno... Somos, pues, he hecho músicos en escena, que no lo han visto, a partir de su salida, a partir de su salida, a partir de su salida, que no lo han visto en escena. Y que que no va a ser un pueblo. Música En las altas cumbres al mar, que oye el grito de mi gente, que en la calle está presente, diciendo, Chile no se vende, vive el que amor pobre. En las altas cumbres al mar, que oye el grito de mi gente, que en la calle está presente, diciendo, Chile no se vende, vive el que amor pobre. El poder reprime, roba y miente, nuestro pueblo unido se defiende, diciendo, Chile no se vende, vive el que amor pobre. El poder reprime, roba y miente, nuestro pueblo unido se defiende, diciendo, Chile no se vende, vive el que amor pobre. Y el sol chileno se vende Y vende amor con Y el sol Y el sol Y el sol Y el sol Quiquillos, cuéntanos de la experiencia Del trabajo que están haciendo con escuelas, con colegios Un trabajo muy bonito ¿Cómo se viene? ¿Sigue este año? ¿Cómo se escala? Tenemos Un proyecto De unidades clara De instituciones Que Que viva la educación adelante Y justamente con esa instrucción De poder De una manera Estar en el momento que es la música Con función de instrumentos En el baile con niños En el siglo básico En el siglo básico Nosotros entregamos ahora en el río Solamente cosas Para ir reproduciendo Un sistema Un modelo de vida No tiene sentido O sea, nos hemos apuntado donde En el primer siglo de iniciación del ser humano Donde hay absorción de conocimiento Y por tanto Las escuelas que muchas veces no tienen El programa de vida El programa de vida Para poder Para poder Desplegarle Ese tipo de De construcción A su grupo Hemos sentido Hemos sentido Muchas escuelas que también Nos tienen producción Por el momento Podemos Y bastante sensible Como de la realidad De un modelo Noble Es muy lindo Nosotros que seguimos Nos seguimos las redes Es un trabajo precioso Primero Tocar de bien Genial Creo que ya la noche Ya agota Ya Y cuando todo Al día La regla del gil Simplemente Y segundo Estamos claros Es un objetivo Como está Simplemente para que Esto sea lo que nos busca Y mire cosas Que ya no se ve Estamos en tiempo de cambio Y en relación Este objetivo Claro Que simplemente Mantiene lo que tenemos Y la bendición Y la coca Criación Etcétera Etcétera Entonces Esta instancia Hace que el proyecto Sea muy bien De la zona Que hagamos Música Y el niño Que hagamos Para mí Que lo quiero Gozando 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 Lo sacamos Plenamente Buscamos Teno Modelo Sobre 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 Que se viene Para el año 2020 Tenemos un proyecto Bastante Amnistoso Queremos Retratar Música En la ciudad En la ciudad Queremos Experimentar un poco Con algo Que no tenemos Nuestro Patrimonio musical Que es justamente Un video En vivo Queremos Empezar a Incair al diente A lo que es Justamente Esta La base De este Transimorismo En el momento De En la ciudad Actual No hay Amor No hay No hay No hay No hay Que no hay No hay No hay Que no hay Técnicamente Trabajar Con A La sonido, calidad musical que se va a entregar después es un proyecto bastante lucho y vamos trabajando a la opción feria de la banda que quieras es difícil obviamente es meridoico así es chiquillos eso y nos vamos a seguir en la lucha seguir en la lucha de la luchera, aguantarte con momentos difíciles y esenciales hay que organizarse porque no ha pasado nada hasta ahora seguir adelante, seguir adelante seguir adelante voy a esperar que este sistema sea un fondo más interior voy a esperar también que porque socialmente hay un cambio y empieza un debate y un descuento y una sociedad presente y un día que hay un cambio donde estamos en un cambio de música llamada a la actividad a la actividad que se ha afectado a nuestro aire a nuestro bosque todo lo que nosotros estamos en una actividad para nuestra misma tierra que la verdad que es un premio que nos ha pasado en esa posición que nos ha sido chicos muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en la ruta gracias, chao ¡El pueblo está en la calle viviendo dignidad! 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 ¡El pueblo está en la calle viviendo dignidad!